¿Cómo se mueve la movilidad? 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 ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Perdona? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Toni. Y una última cosa es que... No me acuerdo la segunda cosa, pero bueno, esa se me ocurrirá. Vale. Vale. Vamos al análisis de los datos. Vale. Para comenzar, un poco una aclaración, que es un poco lo que hablábamos con Robert. Siempre tener en cuenta que estamos hablando de un ejercicio de ciencia ciudadana, es algo exploratorio, no es comparable con las medidas oficiales que realizan los gobiernos, ayuntamientos, etc. Por lo que hay que tener siempre en cuenta eso. Sobre todo pensando en el volumen y el alcance que tienen estos datos, ¿vale? Y también que utilizamos sensores de bajo corte. Entonces, comenzamos con este primer gráfico, que es la relación entre los datos oficiales y los datos que hemos obtenido con el TELRAM. Los datos oficiales son la curva naranja y los del TELRAM son la azul, ¿vale? Y hay una correlación moderada de un 0,48, donde uno sería perfecta, cero sería que no hay relación, ¿vale? Entonces, tenemos un 0,48, que es un poco está en la mitad, pero podemos ver que hay una tendencia bastante similar a lo que miden los sensores oficiales del ayuntamiento, ¿vale? También, aquí cabe destacar el punto de que lo que busca el proyecto es hacer una medición granular, que quiere decir que con sensores de bajo coste podemos estar midiendo en diferentes puntos donde la medición oficial no llega. O sea que la medición oficial, al igual que la nuestra, también tiene un sesgo al solo medir en ciertos puntos estratégicos y luego ser predictiva. No es que mida por todos los sitios, ¿vale? Vamos, la siguiente, Luz, por favor. Vale, aquí podemos ver un poco también la evolución en las barras de atrás. Perdona, Giovanni, es que he perdido la imagen yo del... Tienes que... Te veo, te veo, veo, veo bien el... ¿No ves el gráfico? Los gráficos no los veo, se me ha puesto un zoom. Un zoom. Mira, por arriba la esquina derecha, superior derecha, ¿vale? Sí. Hay un... Debería darte opciones de poder mirar la pantalla, ¿no? ¿Puede ser? ¿Pero estás en el zoom, Ramón? Sí. Sí, sí. Sí. Pero no sé qué ha pasado. Esquina superior derecha. En la esquina superior derecha hay como unas líneas... Sí, te debiera dar unas opciones de... Horizontales. A ver, apretando ahí me dice... Ah, pero ahora me tapa todo esto. Es... No, por ahora. Pero no me parece... No, no. Quizás abajo, Ramón, en la barra de herramientas de la parte inferior. No sé si aparece algún logo que sea de azul, que es un logo como azul con una cámara dentro. Ese. A ver. Ok. Ahora sí. Ok, perdón. No sé si había ido. Vale. Perfecto, perdón. Vale, seguimos. Entonces, en las barras de atrás tenemos la cantidad de sensores activos, ¿vale? Y en las curvas, la verde son la cantidad de coches, luego la naranja las bicis y motocicletas. La azul son los peatones y la roja los camiones y vehículos mayores. Un poco esta curva sirve para ver la tendencia del comportamiento en los meses, sobre todo del 2020, que tienen mucho que ver con la pandemia. Donde en mayo estábamos confinados, luego comenzaron a liberar un poco las medidas. Ya en agosto o septiembre se ve la liberación total y luego ya como hubieron nuevas restricciones, ¿vale? Vamos con la siguiente, Lucas. Vale, aquí un par de datos curiosos o generales. Aquí considerad que no tenemos sensores en toda la ciudad, por lo que, efectivamente, dentro de las mediciones que nosotros hacemos, la calle con más coches es San Antonio y María Claret, ¿vale? Que quizás no es la calle más grande, o sea, de hecho, no lo es, no es la calle más grande de Barcelona ni la con más coches, pero dentro de los sensores que nosotros tenemos es la más grande. Y la media de nuestra medida es 56 coches por hora y la más parecida de las calles donde tenemos un sensor es la Rambla de Cataluña, con 51 coches por hora. La siguiente, Lu. Luego, con camiones, también, nuevamente San Antonio y María Claret, de hecho, al comienzo del proyecto tuvimos un tiempo un sensor en Aragó, pero que luego la persona lo desinstaló, así que no tenemos esos datos, pero probablemente hubiera sido Aragó. Entonces, la calle con más camiones, San Antonio y María Claret, seguido por Rambla de Cataluña, con una media de 15 por hora, 15 camiones por hora, ¿vale? La calle con más bicis, motos, la Rambla de Cataluña, con 52, y luego San Antonio y María Claret. También tiene sentido esta diferencia porque, claro, Rambla de Cataluña es una calle mucho más, donde pasa mucha más bicicleta que en San Antonio y María Claret. En la siguiente. Y la calle con más peatones, Beiber, que tu calle Ramón. Y con 42 peatones por cada hora y una media de 14. Aquí también entran, por ejemplo, en el caso de Ramón, que lo conocemos muy bien. Influyen otros factores también, como por ejemplo, cómo está montado el sensor, a qué distancia está de la calle, etc. Entonces, un poco de lo que hablábamos en el comienzo con Robert. Hay muchos factores que nos ayudan a tener mejores o peores datos, ¿vale? O que influyen en la medición, pero que son parte del aprendizaje de este experimento ciudadano, ¿vale? Seguimos. Según nuestra medición, los días con más tráfico son los jueves, un pico. Esta misma tendencia se repite en Madrid el mismo día. O sea, claro, el mismo día de la semana. En general, para todos los medios de transporte. Seguimos, Lu. Y aquí los horarios del día donde están los picos de movilidad, ¿no? Y obviamente es muy claro, por la mañana, al comenzar la jornada, tipo 6, 7 de la mañana. Luego, al mediodía, a la hora de comida. Y luego, por la tarde, al salir del trabajo, por ejemplo, son los grandes picos de movilidad. Y vemos más o menos como todo tiene una relación. Estos datos luego os pasaremos todo este análisis para que lo tengáis en detalle. Iremos pasando un poco rápido. Aquí tenemos en cada uno de los puntos donde tenemos sensores, tenemos estos diagramas de caja. que si alguien no lo conoce, son... La línea que hay en medio de cada caja es la mediana. No es la media, es la mediana, el valor. Si ordenamos todos los valores, es justo el valor del medio, de las velocidades, ¿vale? Y luego la caja tiene, en las rayas de los extremos, el valor máximo y el mínimo. Y dentro de la caja, el 25% hacia el máximo y el 25% hacia el mínimo. ¿Y por qué se hace así? Porque si conocéis la clásica gráfica de la campana de Gauss, de la distribución, en esos dos cuartos se concentra la gran masa de los datos, ¿vale? Y por eso se ilustra así. Luego, en los datos que os pasaremos también, esto es interactivo y podéis ver arriba cuál es el número, cuál es la cantidad, etcétera. Vale. El... Ahora, tráfico y contaminación. Aquí, lo que hicimos fue cruzar un modelo... Bueno, es la siguiente, pero lo que hemos hecho, como los sensores miden solo... Perdón. Miren, solo movilidad. Para poder cruzar los datos con contaminación, tiramos de los datos oficiales de las estaciones del ayuntamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo se comporta el tráfico? No la de antes, Lupo. Perdón. ¿Cómo se comporta la contaminación? Esto, sobre todo, tiene que ver con la pandemia. Estamos viendo cómo, a medida que se iban liberando las medidas del confinamiento, iban aumentando los contaminantes, sobre todo el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, etcétera. Y, en dirección opuesta, la curva verde es el ozono, que va disminuyendo a medida que aumentan los contaminantes. Aquí cabe decir también que, aunque el ozono es bueno para proteger la capa de ozono, y que se produce el agujero con los otros contaminantes, tener ozono a pie de calle, o sea, en los primeros 37 kilómetros del suelo hacia el cielo, es nocivo igual para la salud, ¿vale? Así que tampoco es saludable un alto nivel de ozono. Pero un poco era para que se entendiera esta relación de cuando uno sube, el otro baja, ¿vale? Y aquí Eudal, que es nuestro analista de datos, por una parte pudo cruzar los datos de las estaciones del ayuntamiento de la contaminación con los datos del TELRAM, y concluyó que se puede explicar la contaminación a través de los datos del TELRAM en un 42,6%, ¿vale? Que es un nivel bajo, pero claro, a medida que fuéramos aumentando sensores y fuéramos teniendo un mapeo mayor y más granular, esto se podría explicar en una mayor medida. Y aquí podemos encontrar básicamente dos conclusiones interesantes. Una, que los peatones están correlacionados con la contaminación. Obviamente no porque emitimos contaminación nosotros como seres, sino que porque estamos relacionados donde hay mucho peatón, generalmente hay muchos coches, muchos camiones y mucho movimiento. Entonces, donde hay un alto nivel de peatones, generalmente hay un alto nivel de contaminación, ¿vale? Y por otra parte, también acabamos de mirar un estudio que se relaciona a eso, el efecto de la contaminación en su mayoría está relacionado a los vehículos grandes, como los camiones y los autobuses, que también son muy diferentes entre ellos porque, claro, un autobús ayuda, por otra parte, a reducir coches y bajar la contaminación, siendo un buen sistema de movilidad, versus un camión que emite mucha más contaminación, muchos gases, y está más relacionado a los productos y a la economía, ¿no? Un poco, cuando se han intentado tomar medidas desde el ayuntamiento, tienen que ver más con este transporte comercial y el delivery que con la movilidad de personas, ¿vale? Pero vemos esta grande relación, como los coches grandes y autobuses, que generalmente están más relacionados también al petróleo y al diésel, son los que explican la mayor parte de la contaminación, y no tanto, o no en la misma medida, los coches y las motocicletas, ¿vale? Así que eso por ahora ya podremos entrar más en detalles y preguntas. Vale, gracias Mati. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Porque ahora vamos a hacer lo que es un ejercicio práctico, es decir, ver dentro de nuestros propios telrams o sensores, y si no tenéis sensores, ir a uno de una zona que conozcáis bien, o alguna que tengáis ganas de ver, para poder contestar, o sea, justamente como hemos cruzado los datos con contaminación, lo que nos gustaría ver, con contaminación y velocidad, perdón, nos gustaría un poco tener como su perspectiva de si estos datos tienen sentido o no. Por ejemplo, al principio Robert dijo, mira, la verdad es que estuve viendo, y me parece que de camiones no podría ser esto. Entonces, todos estos datos nos ayudan a un poco caracterizar si los datos están bien, o se tienen que adecuar, o si tienen sentido, o cositas que nos ayudan también a explicar los datos que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, si alguien tiene una pregunta, o sea, podemos esperar hasta hacerlo. Si no, empezamos con esta actividad. ¿Cómo vais? Han quedado demasiado datos. ¿Alguna pregunta, dato, comentario del análisis de los datos? Bueno, estos análisis nos los podríais enviar. Sí, sí, nos enviaremos todo. De hecho, Eudal, que es quien los analizó, se montó un mapa donde correlaciona las estaciones, etc. Pero, insisto, hay que ser cuidadosos al mirarlo, porque, claro, a veces, por ejemplo, hay un sensor que está, no tengo idea, en la Barceloneta y la estación de contaminación más próxima puede estar en, no lo sé, en la Ciutadela. Entonces, claro, no se explica directamente, pero es de lo que podemos tirar con la cantidad de sensores que tenemos en la ciudad, ¿vale? Vale, vale. Una respecto al ozono, ¿qué explicación tienes para que el ozono estuviera tan alto y la contaminación tan baja durante el confinamiento total? O sea, cuando había confinamiento total, había poca circulación de coches, de camiones, etc. Y por eso también un poco el ozono se dispara. Por eso el agujero de la capa de ozono tiene que ver con la contaminación industrial, etc. Ya, pero en lugar de medir el ozono, ¿por qué no se mide el oxígeno? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros respirar un oxígeno de calidad? ¿Cómo es que no? Estos son los datos que entrega las estaciones del ayuntamiento. Bueno, pues diles que nos den el oxígeno que hay. Se los diré. Hablaré con la Colau al respecto. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Hola, soy Mónica. Hola. Yo estoy relacionada, no soy la que lo tiene, pero con el derram que hay en Picasso. Está en la tienda que tiene la familia de mi marido. Mi pregunta era sobre las estaciones. ¿Si habéis utilizado para hacer el cruce estaciones de fondo o de tráfico? ¿O todas? Entiendo que usó las de... Estaciones, las de estaciones. Las siete que hay en Barcelona. Vale, pero como hay de fondo y de tráfico, creo que la que has comentado, por ejemplo, en la Ciudadela es de fondo. Sí, no, lo dije como ejemplo. Ah, vale, vale. Pero si habéis incluido todas, vale, porque es... Sí, sí. Son las siete de contaminación. Vale, las de fondo, entonces. Vale, gracias. Vale, entonces, si no hay ninguna más, hacemos la actividad. Perdón. En el mapa que os pasaremos, están localizadas geográficamente, o sea, se pueden ver como unas torres y los sensores, ¿vale? Sí. Si queréis, les muestro muy, muy rápido, pero realmente después, en todo caso, sí. Segundo. Acá. No, este no. Ah, no lo tengo acá. Un segundo. No, no. A ver. Aquí, aquí. Perdón, lo tenía, pensé que lo tenía preparado, pero no lo tenía preparado. No. Vale. Entonces, esto es Barcelona. Estos son los sensores que tenemos, que son estos válidos. Y estas son las estaciones. Está la de Poblenou, la de Valdebron, la Pabra, la Pabra O'Real, Sanz, y la de Ciudad de Ia. Aquí se puede ver que, por ejemplo, hay sensores que están muy cerca de una estación, donde los datos se podrían tener una relación, pero claro, hay otros como este, por ejemplo, que está aquí, que es como la Meridiana, esto, ¿no? Acá arriba, derecha, arriba, ese, no. El de Telram, el de Telram. Ah, vale. Aquí, ese, por ejemplo. Ese es el de San Antonio y María Claret, claro. Con ese dato de movilidad y la torre más próxima no podemos concluir nada, ¿vale? Pero es lo que tenemos, por ahora. Sí. Un poco es uno de los objetivos de este hacer, es entender con qué otros datos o qué otras cosas podemos hacer con estos datos que os estamos enseñando. Vale. Entonces, vamos a hacer este... Uy, tengo un problemita con las pestañas hoy. Vale. Entonces, vamos a hacer como dos cosas. Uno es entrar a vuestro Telram. Entonces, Ana seguramente lo pondrá en el chat, pero es telram.net y tenéis que buscar vuestro sensor o el sensor que tengáis más próximo, que conozcáis la casa. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir a Telram ahora, si todo me deja. Aquí, y por ejemplo, está el dueño del Telram de San Agustí, por ejemplo. ¿No? Entonces lo voy a... ¿Sí? Ah, vale. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar, por un lado, si, como hemos visto que la contaminación está muy relacionada con el tema de los camiones y la cantidad de camiones que pasan por... Lo dicen, nos dicen por el chat que el dueño del sensor de San Agustí sí que está en la sesión. Oh, vale, vale, vale. Vuelvo, vuelvo. Vuelvo, vuelvo, vuelvo otro. A ver, entonces, San Agustí no, porque este lo va a tener que hacer el dueño. Entonces. Vale. Entonces, mientras tanto, podéis hacerlo vosotros, mientras yo busco España otra vez. Entonces, entender qué tipo, si tienes esto, si tienes sentido el número de camiones que pasan. Y por otro lado... ¿Rollor de Flor? ¿Está el dueño? Si no, otro. Voy a Rambla, Cataluña. ¿Rambla, Cataluña? ¿No? Vale. Voy con este. Voy a abrirlo en una pestaña nueva, sin más de todo esto. Entonces, revisar qué tipo de... O sea, si hay muchos... Bueno, en este no es justo, no se ve nada. Pero si tiene sentido el porcentaje de... O sea, la cantidad y el porcentaje de camiones. Y esto nos lo pueden ir diciendo en una discusión o lo ponen en el chat. Y por otro lado, si la cantidad... Uy, justo este no tiene nada. A ver, otro. Y después, si la velocidad... Si la velocidad... Si hay muchos de los coches que pasan por vuestra calle, exceden el límite de velocidad. Por ejemplo, esta, que es Rulla de Flor, me imagino que debe ser 30 al máximo. Entonces, por ejemplo, como no conozco, no puedo decir, pero, por ejemplo, ya sé que hay un 9,5. O sea, hay varios coches que exceden el límite de mi clase. Sí, entonces, si hacemos este ejercicio, ahora voy a dejar de compartir. Entonces, vamos viendo... ¿Y ahora no puedo sacarlo? Ahí está. ¿Qué habéis visto? ¿Habéis tenido, por ejemplo, Robert nos decía que el tema de los camiones en su casa no iba muy bien, ¿no? No lo creo. Estoy mirando ahora mi página, Top 10 Peak Moments. Y sabe que estoy en Caetopase y a veces dice, por ejemplo, Top 10 Cars. No estoy muy seguro que entiendo todo, pero... sea muy raro de ver más de 10 coches a la hora aquí o más de 5 camiones y solamente por la mañana. Y a veces dice que hay más de cientos y cientos y cientos de bicis. Entonces, no entiendo cómo interpretar lo que dice el sensor. Aquí. Vale. En general, lo que uno ve del sensor cuando uno entra por... O sea, cuando uno entra a verlo, son 2 semanas. Y este es el agregado de 2 semanas. Tal vez... No sé cómo lo habéis hecho, pero en general es como que uno... Claro, ve varios más de lo que uno pensaría en un día, ¿no? Porque es un agregado de todos los coches que pasan a lo largo de 2 semanas. Entonces, claro, hay que ver si esto realmente es una locura para lo que pasa en tu casa en general o no. Y después, otra cosa. ¿A alguien más le pasa esto? ¿Tiene sentido la cantidad de camiones que pasan por vuestra casa? No, no. La mía sí. La mía creo que es correcta. La única cosa es que pone bicicletas y no son bicicletas. Son motos. Motocicletas. Aquí no pasan bicicletas prácticamente. Vale. Súper bien. No lo diferencian. Claro. Porque como hacen un reconocimiento por el volumen del objeto, bici y moto es igual. Pueden pasar... Lo que dicen motocicletas pueden ser un 10% de bicicletas y el 90% son motocicletas. Claro. Arroz de Olano, en el meu sensor, a nivel de velocidad, por ejemplo, supera el 80%, supera la velocidad permesa? I és possible perquè des de fa uns mesos està a 10 km per hora, però ningú ho compleix. O sigui que perfectament, segur que està funcionant bé el sensor. Sí, sí. Des de pressa de l'horrorval. Sí, sí. Fins allà a les 8 o 6, bueno, a les 10 del matí passen a tot aquest any. Sí, sí. Vale. Hay mucho tráfico, pero por contrapartida hay bastantes semáforos. Llegamos de la meridiana, que los coches también tienen un poco una barrera, con lo cual podría ser. Tiene sentido. Y en cuanto a camiones, que son un 15%, no estoy seguro, pero podría ser, sí que podría ser correcto también. Bueno, incluso más, ¿no? Lo que sí que vemos es un dato, quizás un pelín más raro, es la dirección, que nos dice a veces que hay coches o vehículos que vienen de derecha a izquierda y en la calle solo es de izquierda a derecha. Peatones, por ejemplo. ¿El qué? Peatones. No, no son peatones, de hecho, estoy aquí arriba, ¿no? Nos traen incluso algunos camiones y vehículos. Que fue algo chocante, empecé a fijarme y sí que realmente el camión de la basura, por ejemplo, a veces va a la esquina, la marcha atrás o algún vehículo de limpieza, etcétera. Pasan muchas motos, porque hay un mecánico de motos, pasan muchas motos por la acera en contradirección. No sé si en este caso los contarían como vehículos o como bicicletas, quizás por la velocidad los cuenten como vehículos. Pero sí que nos chocaba que había muchos vehículos en general, incluso camiones y coches que están marcados en contradirección. Bueno, aquí sí que hay peatones, hay bicis, que tiene sentido por el carril bici, pero luego pone coches y camiones en sentido contrario. ¿A qué altura tenéis el sensor? ¿En qué piso estáis? Es un primero. Bueno, sí, es una casa. Un primero que es un segundo, en realidad. O sea, no es un entresuelo arriba. Es una casa con dos plantas. La primera planta está a nivel de calle y la segunda planta, que es donde está el sensor, es el primer piso. Vale, sí, debería ser una altura correcta. Y lo estamos enfocando, no sé si tiene sentido o puede afectar. Estamos enfocando, creemos, a las dos aceras y a toda la calle. Sí, sí. Claro. Sí, no sé. Sí que existen vehículos que van en contradirección. Nos hemos dado cuenta después de ver los datos de la ciudad. ¿Ah, sí? ¿Qué hay? Claro. Y que los hay como esto, como lo que os decía, el camión de la basura a veces llega a la esquina, la marcha atrás para recoger algo. Vehículos de limpieza del ayuntamiento, estos pequeñitos así de limpieza que también van en contradicción a las motos. Lo que pasa es que nos parece un porcentaje quizás demasiado alto. Una cosa que me hace recordar en Teddy es que yo nomás agafo una acera. O sea, o sea, que el número de peatones tendría que ser doble. Como mínimo, ¿eh? Porque aquella cosa que yo agafo es la petita, que fa un metro y pico. Y la más grosa es la que no agafa. Claro. Que es porque ya me pasa a mi gente. Ajá. El nivel de afluencia de coches también puede ser por la meridiana, porque no sé si sabéis, pero hay diferentes reformas en lo que es la calzada central. Entonces, nuestra calle se está convirtiendo en una de las calles principales para entrar en la ciudad. Claro. Y al final, todo lo que son las obras que están haciendo va a llegar hasta San Antonio y María Cabaret. Es un poco raro, pero puede ser que tenga sentido, ¿no? Porque Aragón se está reduciendo con el carrer en bici. No sé si... Bueno, no, está súper bien para ir vigilando también. ¿Azu, Pablo, has elegido alguna...? Sí, un segundito, a ver si hacemos como una vuelta y después volvemos, ¿sí? Sí, por mi parte, bueno, no sé, creo que soy la única que he tenido problemas con el sensor. No sé si ha sido el wifi, es el aparato, lo hemos intentado como varias veces. Sí, hemos conseguido, o sea, siguiendo los pasos, hemos conseguido ver la imagen del sensor. Nosotros lo tenemos en Payars, en un primer piso también. Y en principio sí que recoge la imagen de las dos aceras. Estamos justo enfrente del edificio de Cacaolat antiguo y hoy hay bastante afluencia, Payars, pero algo pasa con el sensor que, bueno, incluso hemos tenido como tentativas para quedar con Matías, pero resulta que, bueno, la pandemia no ha ayudado tampoco. Hemos tenido un par de cierres del laboratorio y tal y ha sido como complicado gestionarlo también porque yo tampoco vivo aquí al lado para poder trasladarme y que, o sea, bueno, en fin. Manzanas traigo, o sea, tremendo el tema, no lo hemos podido solucionar. Vale, sí, hemos, el sensor en algunos casos con el tema de wifi ha sido un poco complicado. Nos ha pasado con escuelas, por ejemplo. Pero bueno, sí. Ha sido como la experimentación de esta tecnología. Pero, ¿habéis recogido algún dato? Lo instalamos en junio y, o sea, a pesar de como, pues igual cada, no cada mes, pero igual cada mes medio así como intentábamos volver a conectarnos. Nosotros también pensábamos que algo de la línea wifi, aunque en el lab tenemos, o sea, todo el mundo se conecta a la wifi, o sea, somos 120 personas. O sea, que debería funcionar bien, no sé, creo que es algo de hardware, puede ser, pero no estoy segura y no hay lectura registrada desde junio. Es lo que nos dicen. Vale, vale, bueno, si quieres seguimos después a ver qué cosas podemos hacer. Y, vale, no, por favor, a ti por la paciencia, que sabemos que esto tiene como, bueno, sus frustraciones a veces, como todas las tecnologías. Vale, ¿alguien más? Si no pasamos a la siguiente actividad. Pero todo lo que me has dicho, por ejemplo, Arnau, súper bien, lo hemos visto en el chat. Genial que cuadren los datos. Y no sé si él, y David también. Perfecto, perfecto ambos. Y está buenísimo entender como si, si eso, si hay como algunas cosas que no cuadren, o toda esta caracterización que nos habéis hecho, nos sirve muchísimo para entender mejor los datos. Un momento. Sí. Hola, Toni. Esto, os estoy escuchando, y para mí todo esto me suena a chino, porque yo no sé si vosotros sois un grupo que ya antiguo, porque yo es la primera vez que me he metido en esto, y cuando os oigo hablar de vuestros censores, y vuestros, el problema este que tenía Teddy de que no le hacía bien y tal, y todo esto de censor y tal, ¿de qué va esto? ¿Me podías explicar un poquito esto de los censores? ¿De qué va? Es que para mí es todo nuevo. ¿Sois un grupo ya antiguo y yo soy novato, o es que todo se ha iniciado ahora? Perdona, Teddy, sí, Toni, perdón, Teddy, no. Toni, sí, sí, esta es una de las talleres que hemos hecho. Al principio pregunté a ver si había alguien que no había venido, pero todos más o menos sabían, así que lo siento porque seguimos de largo, pero este es un proyecto que lo que busca es recoger datos de movilidad con este sensor, que muchos lo tendrán en vuestra ventana, y lo que hace es mirar, contabilizar o reconocer coches, camiones, bicicletas o motos, y teatones que pasan por la casa, y eso es lo que estamos haciendo. Y los datos que estamos viendo son, de todas estas personas que veis aquí, son participantes que han estado recolectando esta información y hemos analizado los datos, y esto es el taller de análisis de los datos. O sea que este aparatito ya lo tenéis de tiempos atrás, ¿no? Sí, hemos empezado hace varios meses, bueno, algunos antes, otros después, pero sí, desde Xavi, desde mayo, ¿no? Desde el año pasado. Entonces, si no os importa, como soy un novato muy atrasado, muy atrasado, que no tengo ni idea de qué va esto, y que no puedo colaborar con mi pequeñito granito de arena, pues si me permitís, yo os doy la enhorabuena a todos, os aplaudo, y si me permitís, me marcho porque no puedo ayudaros. Me gustaría, yo soy una persona que me gusta mucho colaborar aquí en la barriada, colaboro con la asociación de vecinos, con los monstruos de guarda, o sea, es muy largo, etcétera, etcétera, y quería colaborar con esto, pero claro, si no tengo el censor, si no sé de qué va, y esto es antiguo, y si me permitís, yo me marcho, os deseo que tengáis un muy buen final de todas estas experiencias, y cuidaros mucho. Gracias, Tony. A ver, gracias. Gracias, Tony. Gracias. A ver, Tony, una vez. Vale, entonces, ahora un poco voy a volver a compartir a Fantaza, y un poco lo que vamos a hacer es, con estos datos, con esta idea que ya tenemos de lo que funciona, lo que no funciona, vamos a intentar como discutir, entre nosotros, cuáles serían los siguientes pasos. Y aquí, otra vez, Mati, lo que quería decir, me había olvidado al principio, era que éramos Lucía, Matías y Ana de Wicam, por si no nos conocían, y esto era lo que me había olvidado, era la segunda cosa que al principio había dicho. Vale, entonces, Mati. Vale, bueno, qué lástima que perdimos a Tony, que nos hubiera venido bien en este momento. Pero bueno, vale, ¿qué podemos hacer con estos datos? Con todos sus defectos y virtudes, ¿vale? Un poco para explicaros e inspiraros, os cuento un proyecto que algunos conocéis ya, que realizamos en la Plaza del Sol, en Gracia, hace ya un par de años, ¿vale? Donde, con la comunidad de Gracia, que tenían un problema muy grande, o sea, con la comunidad de la Plaza del Sol, que tenían un problema muy grande de ruido, de contaminación acústica, principalmente por la fiesta, trabajamos con ellos, instalamos varios sensores de ruido en ese caso, 2xK se instalamos como 30 sensores y hicimos un mapeo muy granular, etc., con sensores de bajo coste, igual que en este caso, y los vecinos y vecinas tenían este problema hace 20 años y nunca habían conseguido soluciones. Y un poco lo que ocurrió fue que, con los datos que recogieron, que ya no eran percepciones, sino que eran números, ¿vale? eran datos reales, más allá de que se pueda cuestionar su calidad, empujamos mucho a nivel comunicacional e hicimos con ellos como una intervención y, básicamente, diría que por el empuje comunicacional y por ser una iniciativa ciudadana, lograron generar cambios a través del ayuntamiento que no se generaban en 20 años, por ejemplo. Lo primero que hizo el ayuntamiento, obviamente, fue enviar a la Guardia Urbana cada noche a sacar a todo el mundo, que no era la idea, ¿vale? Luego cambiaron el horario de la limpieza, de mojar la plaza, que tampoco era la idea, pero ya venía muy bien porque tenían un problema con el ruido de la limpieza. Luego pusieron unas jardineras para reducir el espacio, luego dinamizaron actividades, hicieron una campaña como de marketing para respetar el sueño de los vecinos, etcétera, hasta que también al final instalaron juegos de niños, etcétera. No es que se haya solucionado el problema en un 100%, pero voy a que con organización y datos se pueden generar cambios, ¿vale? Para que lo tengáis en mente. Entonces, este ejercicio de qué podría ser el próximo paso tiene tres componentes. Primero, ¿cómo podemos coger estos datos? ¿Cuál es el tema que nos interesa? La contaminación, la salud, los tiempos de desplazamiento, el diseño urbano, la seguridad, etcétera. Otro componente es qué hacemos o qué podríamos hacer. Una intervención urbana, una campaña de comunicación, un proyecto de educación, más ciencia ciudadana, influir en políticas públicas o incluso un emprendimiento, ¿vale? Y, por último, ¿qué necesitamos para esto? ¿Necesitamos más datos de movilidad o necesitamos otros datos para cruzar, como, por ejemplo, la contaminación, como lo hicimos en este ejercicio? ¿O necesitamos tirar de expertos? ¿Necesitamos financiación o medios de comunicación o incluso políticos? Entonces, aquí un poco les dejamos la palabra, si alguien tiene alguna idea, porque sé que, por ejemplo, Xavi ya lleva mucho tiempo en este activismo ciudadano, cogiendo datos y, ¿qué podemos hacer con ello? Por ejemplo, ayer en Madrid surgieron básicamente dos grandes ideas. Una era utilizar los medios digitales para generar conciencia a través de un poco una automatización de datos y hacer como comunicación. y, por otra parte, una cosa más de educación, de cómo se pueden integrar estos proyectos de sensorización medioambiental en el currículum de las escuelas, de los colegios, y generar un poco datos y conciencia a través de esta vía. Entonces, aquí ya os dejo la palabra al que se anime. Hola, que se anime. Pues yo quiero... El Xavi Marín, del Ros de Olano... Sí, hola. ¿Qué tal? Ha dit una cosa que yo creo que es fonamental, que es que no hay cap vehículo que vaya a menos de 10 por hora. En cap carrer, dels que estan senyalitzats a Gràcia. En el meu comptador, només hi ha un 70% de peatons pel carrer i el 80% aproximadament passen dels 10 per hora. És a dir, que suposant que els peatons no deuen anar a més de 10 per hora, perquè als peatons també els hi deu comptar la velocitat, el sensor, vol dir que no hi ha cap vehicle, ni cap bicicleta, ni cap moto, ni cap cotxe, ni cap camión que vagi a 10 per hora. Per tant, jo crec que això és un fet que ja políticament es pot anunciar, perquè és com si en un lloc de la carretera que la velocitat està limitada a 50 per hora, la majoria de la gent n'és a 100. Seria una barbaritat. Per tant, jo crec que aquí aquest... Bé, clar, el sensor diu que no és molt exacte i tal, però les dades són apagullantes. És una cosa tremenda. Ramón, ¿por qué és un tema relevante per a ti? Per la seguretat, per la salut, per la contaminació? Un poc antes de... Per la ruïa. Per la ruïa. No sé... ¿Cuál és el tema que te preocupa? Bueno, todo. És a dir, és com si algú va sucio o escupe por la calle, a ver, me passa un coche por el lado mío que va a 40 por hora, 30 por hora y yo tengo que aguantarme porque tengo que ponerme al lado y la señora que va con el carrito y tal, y todos vamos ahí apretados para que un 10% de los usuarios que son los que van en coche vayan como señores, ¿no? Y el 70% que vamos andando tenemos que jodernos allí, tal, ¿no? Doncs a mi em sembla que això es pot denunciar perquè és una falta de compliment de la llei i de les normes de convivència, també. Però sí, això de les normes de convivència ja seria més complicat. Però si l'Ajuntament posa un lletrero que hi posa 10 per hora i que jo tingui el mateix dret de caminar pel mig del carrer que un cotxe, doncs això s'ha de respectar. I aquí això no ho respectem i jo no posaré pas al mig del carrer per demostrar-li al senyor del camión que jo tinc el mateix dret que ell, no? Els venen al carrer. Perquè en el col·le de mis hijos mañana cierran en tensa. Los padres. Ah, bien. Sí. Claro, claro. La revolución de los padres. Xavi, què dius? Ah, perdó. Sí, em s'havia demanat paraula, no? Al Tedi. Al Tedi, sí. I després, si voleu, jo explico una mica la meva experiència, però... Val. I després... I després... Em puseu aquí. Vale, Tedi, Xavi i Sosat. Bueno, serà... Tedi i... Sí. Està Tedi, però, bueno, jo sé, Karen. Y, nada, queríem comentar lo que os explicàbamos de lo que és el rediseig de la meridiana, que, de hecho, és un projecte superinteresante perquè intenta pacificar, reduir la quantitat de cotxes, però, clar, aquesta reducció té una afectació, no? Com és el que comentàbamos de... Nuestra calia antes era molt tranquil·la i ara és bastant més movimentada. Però, més allà de la que és aquesta remodelació de la meridiana, també hi ha un altre projecte que també hi ha hagut participació ciutadana, que és, justament, les superïlles que s'està planteant en aquesta zona. Llavors, clar, crec que una informació com aquesta, la nostra calia no està inclutada en aquesta superïlla, no sé si és per un tema de budget, per un tema de organizació, llavors, si ara ja és un desvíó amb la meridiana que està, imaginau que la calia d'abà és una superïllena, la nostra no. Llavors, seríem una calia que era pacífica, tranquila i que podies passear, a passar a tenir coches a 70 km per hora, no? I, ademà, és un desvíó per fer un retorn, canvi de sentit, de meridiana. Llavors, obviamente, serà molt difícil justificar el canvi, no? Llavors, aquí crec que una informació com aquesta, quantitativa, no tan quali, no tant de emocions, que jo crec que també té molt valori i aporten molt d'informació, sinó de dàtos reals, i, obviamente, lligada a contaminació, o incluso a otro aspecto de, no sé, salut, o incluso de benestar social, o com que no sé si. Creo que un projecto seria interesante incluir. ¿Y a quién habría que llegar con eso? O sea, y por eso antes planteábamos las políticas públicas o la comunicación, etcétera, porque son herramientas diferentes. Por ejemplo, en el caso que comentaba de la Plaza del Sol, si uno quizás se va por la oficialidad, probablemente te lo cargan porque te dicen este sensor no es válido, no es el que permite la ley y tal, pero cuando uno ya, por ejemplo, lo lleva a los medios de comunicación, ahí ya el problema está desatado, no? Hay que hacer política. Claro. Por ejemplo, ¿cuál sería una buena fórmula, Ñ? Bueno, nosotros dos estamos... No sé si es la fórmula, ¿vale? Te explico lo que solemos hacer como ciudadanos. Hay un consejo de barrio que ahí es muy politizado, obviamente. Obviamente, con qué propuesta que se haga, bueno, hasta que Liga la realizase, puede tardar mucho, que es lo que comentabas, ¿no? Luego, creo que el barrio de Navas existe una comunidad que se ayuda. Lo que pasa es que, no sé, el impacto real que tiene esta comunidad en la ciudad de Barcelona, porque nuestra calle está en el barrio de Navas y es el más pequeño de Barcelona, el barrio más pequeño que hay. Entonces, realmente, no creo que tengamos un sabor, ¿vale? No creo, no lo sé, no tengo info, no sé si tienes tú. Bueno, tiene el impacto que tienes un barrio chiquitito. Claro. Y la calle es muy grande, realmente. La calle llega a esta gracia y a nosotros abarca dos manzanitas solamente. Entonces, a nivel de ideas, bueno, lo que has comentado, de comunicarlo y podría ser... La verdad, no sé, me pilias un poco en bravo. Yo, si me permites añadir, yo añadiría un poco hacer la información, la información que se obtiene de los sensores, hacerla más digerible por la gente y que la gente también la viese desde un punto de vista que la pueda consumir. Ahí me recuerdo un poco a esto, por ejemplo, cuando se empezaron a hacer, se empezó a hacer publicidad en los cajetines de tabaco que decía fumar mata y la gente decía, sí, bueno, fumar mata. Cuando se empezaron a poner imágenes diciendo fumar causa esta enfermedad, la gente cogía el paquete de tabaco y decía, ostras, a lo mejor fumo, a lo mejor no. Quien vaya a fumar, fumará igual. Obviamente, si tienes la necesidad. Pero con esto creo que sucede un poco igual, darle a la gente la información y decir, mira, por delante de este sensor están pasando X coches y X peatones. Al final tenemos unas aceras muy pequeñas. A lo mejor las aceras deberían de ser más grandes, que la gente entienda que hay que tomar acción y que se pueden hacer cosas. Al final muchas veces es un poco el pez que se muere de la cola. Es decir, cuando haces una calle peatonal llama a los peatones a venir, pero es que mucha gente ni se plantea que se pueda hacer una calle peatonal o que se puedan cambiar las cosas. Entonces yo creo que es un poco el paradigma este de hacer la información muy digerible por la gente, que la gente viese una acción, reacción directa. Es decir, por aquí pasan muchos vehículos, eso significa que la polución es así de grande y con lo que sabemos hoy en día, esta polución significa que estadísticamente pues X personas van a enfermar o lo que sea. Ahora aterrizar esa información para que la gente la haga suya, no para que lo vea como un... Hay contaminación o hay vehículos, sino que la gente lo aterriza a su realidad y le pueda generar un impacto que como mínimo le haga pensar y desde ahí puedan presionar a las administraciones o pueda hacer propuestas o que genere esta inquietud un poco para que todos aprendamos al final. Perfecto. Perfecto. No sé si me explico yo. Ah, perdón. No, no. Era Xavi. Es verdad. M'estic colando. Xavi, ¿en cosas? No m'importa, eh? Vale, vale. No, us explico ràpid. O sigui, nosaltres el que hem fet, bueno, al final, bàsicament jo em vaig ajudar d'algunes persones més, la nostra idea era des del principi fer arribar aquestes dades una mica al que deia el Teddy, que són tan negatives i que afecten a la salut de tanta gent, fer-les arribar una mica als usuaris del carrer. I la manera que se'ns va ocórrer va ser una mica utilitzant d'entrada un sensor de contaminació que mesura, bàsicament, dades de l'aire, penjar-ho a Twitter, i que els usuaris de Twitter ho poguessin anar sabent i a través de la web. Això, amb l'ajuda després del sensor aquest del WeCount, no? Després ens hem pogut aportar moltes més dades i correlacions i com a part positiva sí que també amb l'ajuda de la gent d'aquí, d'Idias4Chains, no? Que ens han ajudat a arribar a BTV, a alguns mitjans de comunicació així locals i, sorprenentment, sí que vam notar que l'Ajuntament s'ho prenia una mica en sèrio i fa quatre mesos o cinc van fer el carrer de prioritat per a vianants, d'acord? Llavors, hòstia, va ser una mica reconfortant perquè, bueno, una cosa que era com un projecte molt petitet de tres o quatre, veies que podia tenir algun canvi. Això és la part positiva i, bueno, ha tingut cert ressò. Hi ha dues parts negatives, una mica lligades amb la transparència que heu posat abans, no? Va més bé, més té, no? Què quiero hacer, no? Per què una mica i què em fa falta? Jo el que he notat és que sí que ens han fet falta dues coses, que és una mica d'expertesa, d'acord? Perquè, jo què sé, a mi m'hagués agradat que la mostra de les dades fos molt més visual, jo què sé, fer històries, amb un projector en temps real ensenyar les dades a la vorera, fer històries que li poguessin arribar als vianants, no?, en el moment. I, clar, jo tinc zero coneixements d'informàtica, bueno, tinc a nivell d'usuari, però... I llavors, clar, ens falten, o a mi m'han faltat una mica aquestes peces i després també nosaltres ho hem enfocat molt en el món digital, però, coi, després si no tens un reforç al carrer, en la part física, i en aquest sentit el que dèieu de la revolta escolar està superbé, perquè està tenint superimpacte, estan tallant carrers i, bueno, demostra que hi ha una gent que està recolzant aquesta idea. En el nostre cas, del nostre carrer, no ho hem aconseguit. Hem penjat cartells, hem intentat parar la gent repartint. Ara, amb la pandèmia, ja ho vam parar, impossible, però abans. I, bueno, la gent, no ho sé, o li interessa, o no ho sabíem expressar i potser també ens faltava expertesa en això. I acabo quasi... Com a altra, bastant negatiu, és que l'Ajuntament va dir que, que el carrer era per vianants, van posar una senyal i allà s'ha quedat la senyal. I per això veieu que... Bé, per això us deia abans que les nostres dades surt que tots els cotxes passen la tira de cotxes que no poden passar a una velocitat que no es pot. Llavors, és una sensació així una mica agradolça, d'hosti, és una eina que té molta potència, jo crec, però s'han de tocar moltes tecles per, jo crec, per aconseguir canviar coses. Vull dir, no és les dades del sensor, buah, con esto ya ho tenim tot fet. No, s'han de tocar diferents disciplines i gent amb diferents habilitats, jo crec. I, bueno, una mica això. No, bueno, ahí tenemos un buen ejemplo de, como Xavi ha empujado el proyecto, finalmente, consiguiendo cosas, pero que, a veces, no son suficientes o como quisiéramos. Pero, bueno, es interesante, por ejemplo, reforzar que, no solo lo digital es suficiente, sino que hay que pensar quizás en cómo reforzar en la calle y hacer llegar esa información de una forma digerible, atractiva también, cosa que sea relevante y de una forma, bueno, eso, ya lo miraremos. ¿Azu? Sí, yo, así como muy brevemente, pero tampoco quería alargarme mucho, yo lo que destacaría, sobre todo, para nosotros, para Timnos, que somos un laboratorio de aprendizaje, es que este año estamos entrando por fin en el prototipado de lo que es la ciencia ciudadana, o sea, en cómo podemos llegar a comunidades, en nuestro caso, son emprendedores súper jóvenes, son emprendedores de generación Z, que están empezando a entender que dentro de sus proyectos de emprendimiento, la ciencia ciudadana es una opción, además de como negocio, sobre todo, es una opción de poner sobre la mesa soluciones a retos que tenemos compartidos entre todos, entonces, esto ya me parece como un primer paso, algo como muy destacable y realmente hemos conseguido generar bastante interés y seguimiento, incluso, de los laboratorios y los gains, y los beneficios que estamos consiguiendo con ellos en cuanto a cambios reales, lo que estamos un poco hablando todos aquí, como propuesta, como siguientes pasos, nosotros estamos activando mesas de diálogo para compartir experiencias en este sentido, por ejemplo, el día 11 y aquí ya, pues hago un poco como de spam y os hago extensible la invitación, estamos generando una mesa de diálogo para celebrar el día de la mujer y la niña en la ciencia y en el que queremos destacar como estos perfiles que pueden ser profesionales súper tech y súper avanzados, pero quizás no, perfiles mixtos en los que el diálogo es importante porque podemos encontrar esa manera de ensamblar todos los conocimientos y sensibilidades que tenemos como comunidad y como sociedad también, o sea que es verdad que hay distintas maneras de entender sensibilidades, expectativas también, frustraciones a veces como que los ritmos no son los que esperamos todos pero es que poner en marcha a toda una comunidad es algo que lleva tiempo y que requiere paciencia y estamos muy ilusionados con esta mesa y está abierta a todos los que queréis participar ya sea como como asistentes o incluso dentro de la mesa si queréis compartir vuestra experiencia la verdad es el día de la mujer en la ciencia de la niña y la mujer en la ciencia pero no es exclusivo o sea es inclusivo completamente y bueno lo tendremos en nuestras redes lo difundiremos y la idea es generar conversación justamente o sea que esto se mantenga como un pues eso como una crida como una llamada a todos de que realmente podemos participar y la participación es súper importante aunque los cambios vengan poquito a poco entonces nos hemos volgut es un carrer que fa uns 300 metros de llarg o 400 i fa 7 metros d'ample lo cual es completament surt el tránsit que ya que es el segon que pasa más de lloc llavors debe haber una contaminación escandalosa aquí ¿no? ¿no? y avui bueno nosotros hemos hecho muchas cosas en contra de esto hemos hablado con el ayuntamiento hemos hecho hemos ido a las assembleas bueno todo arreba todo todo y de momento no hemos conseguido nada lo que os proponemos es enviar un poco todas estas ideas que habéis ido teniendo para un poco seguir como o sea en esta línea seguir conversando entonces esto junto con los resultados los enviaremos dentro de poquito solamente lo que pasa es que como decía un poco Teddy decía Chavi están un poco como todavía que les falta que los explicamos un poco mejor y antes que se basan por favor por favor necesitamos una evaluación de vuestra parte porque como sabéis tenemos que reportar todo entonces Anita va a poner ahora un link ahí está no me salía un enlace y el enlace va a ser ahora a una son dos preguntas que son solamente clics y y después las dejamos ir que muchas gracias hay que introducir el código no ah 65499 nos enviaremos un mail con el resumen para que veamos cómo podemos seguir y apoyar o saber en qué podemos hacer con estos datos a ver si logramos pacificar algún otro carré no solo el de el de Xavi vamos a ver si hacemos una protesta un atentado no lo sé nos montamos algo es una pregunta nada más no a mí me sale solamente una estoy tratando de cambiar la segunda la verdad es que me ha pasado algo como estas cosas que pasan en vivo e indirecto que nunca funcionan vale entonces tranquilos tienen que ir si está bien no hay problema es que no puedo cambiar la segunda lo siento pero bueno muchas gracias por esta pregunta que respondió y eso para un poco para acabar si no no puedo no puedo hacer que funcione la segunda entonces muchas gracias por por haber bueno participado y seguimos en contacto a través por mail si hay alguna cosita que quieran decirnos antes de que os enviemos el mail ya sabéis nuestro correo que es wecount arroba idosforchange.com y seguimos en conversaciones la idea sería esto empezar a como un poco refinar lo que queremos hacer con esto y bueno a ver que a ver que puede salir de bueno del proyecto así que os agradecemos muchísimo el tiempo y toda la paciencia que han tenido con este con este sensor y bueno y que a seguir recolectando y trabajando por la movilidad sostenible gracias 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 hasta la próxima hasta la próxima gracias adiós adiós gracias